Aleluya Donde sus lágrimas sembraron Con retos hijos se gozará Donde sus lágrimas regaron De hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Gracias Jesús Aleluya Señor Trayendo al hombro su capilla En su garganta una canción No se perdieron en la semilla Andando irán, llorando irán Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Andando irán, llorando irán Pero feliz volverán Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Adiós Bend cả Trabajo